Amigos, al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después en pago es deber de contribuir a la educación de los demás. Con esta premisa martiana comenzamos esta conversación con la licenciada Miladis Frometa, directora del sector educacional en nuestro municipio. Quiero que Miladis nos ilustre en esta pantalla y en su propia voz cuáles son los objetivos estratégicos de la dirección de educación para el presente año 2007. Las buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Roger, para mí constituye un inmenso placer y para todos los educadores cubanos tener una oportunidad en esta revista de participación amanciera para ilustrar de forma general los principales indicadores y objetivos en el curso 2006-2007 para los educadores amancieros. En primer lugar, hemos organizado el trabajo para garantizar la cobertura del personal docente, estabilidad de los cuadros. Hemos logrado fortalecer la preparación política a través de una correcta implementación del sistema de preparación político, sobre todo los cinco pilares en el consejo. En donde el concepto de revolución es un papel muy importante para todos los educadores amancieros, pues constituye la base de la sociedad, en especial de nuestro municipio. Vamos a continuar trabajando por fortalecer a planos superiores el aprendizaje de los alumnos. Estamos consolidando las transformaciones en la educación secundaria básica, cada en su área, en el área infantil, secundaria básica, preuniversitario, ETP. Y de forma general son las principales líneas de trabajo que se ha trazado a manso para elevar la educación y la calidad de sus educandos a un plano superior. Gracias a Miladis Frometa por concedernos estos minutos y por enterarnos de cómo marchará la estrategia de dirección en el presente calendario 2007. Y a ustedes continúen en el Canal 43, porque sencillamente, una vez más, así somos.